...y precisamente con esta banda que revolucionó la historia de la música popular de Córdoba en la República Argentina. 30 años de música, manos en alto, que Córdoba lo vea, que lo vea el país, ellos son... ...buenas noches. Quisiera hoy escribirte un poema. ¿Vamos todos? Pero no encuentro palabras ni versos que encierren este amor que me quema. A ver, las palmitas. Quisiera por un momento ser poeta y hacer la poesía más bella que debe tu nombre y que hable de este amor. ¿Lo cantamos? A ver si me acompaña con las manos. A ver su tecladista. ¡Ven acá! 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 Un festival de cuartetos, pero de alto vuelo, de nivel, para que todo el país sepa que el cuarteto no es solamente porque algunos lo tildan de Tunga Tunga, el cuarteto también es músicos de excepción, el cuarteto son músicos de laboratorio, son de estudio, son músicos de verdad, son cantantes en serio. El cuarteto ha crecido, ha evolucionado a largo de todos estos años. Señoras y señores, como dice mi amigo El Pato Lugones, esto es chévere. Te quiero dar calor, pero no, 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 no puedo, porque viste lo que hiciste cuando rompiste ese lugar. De las personas que hayas estado no hay ninguna que se olvide jamás de vos, jamás de vos. A ver, todos ahí. Te quiero dar cariño, te quiero dar un niño, te quiero dar, pero no sé explicar lo que te tengo para dar vos. Dice lo que hiciste cuando vendiste una vez más, de las personas que hayas estado no hay ninguna que te crea jamás de vos, jamás de vos. Vendrás la vuelta al mundo en solo dos segundos, atormentado mentalmente estoy. Pasar la noche entera era la ley primera, me desespero compensar. Y para saber lo que es amar, hay que perder la libertad, y para mí eso no se llama amor. Y para saber lo que es amar, hay que perder la libertad, y para mí eso no se llama amor. Te quiero dar amor. Te quiero dar calor, te quiero dar calor, pero no. Viste lo que hiciste cuando vestiste una vez más De las personas que estaban, no hay ninguna que te crea Cada sabor, cada sabor, me das a vuelta en gusto En solo dos segundos, atormentado mentalmente estoy Hasta la noche entera, era la de primera Que desde el pelo protestar Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor A ver, Coquín Arriba esas manitos Se vende Rodrigo Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Lo que llamamos Lo que llamamos Lo que llamamos Aplausos Aplausos bien fuerte para esta banda Y ahora Y ahora Mi amigo querido Gracias por estar aquí con nosotros Queremos que compartan este tema Quiero escuchar las palmas bien fuerte Porque la banda chévere canta Ángel Así es la ley Hay un ángel Hay un ángel hecho para mí Te conocí Te conocí El tiempo se me fue Te conocí Tal como llegó Tal como llegó Y te fallé Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todos sin pisar Te amé sin casi amar Y al final ¿Quién me salvó? El ángel te quiero A ver dos De nuevo Tú Me cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel El ángel Que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me pico en ti Y te siento cerca Pensando en mí Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia dónde tú estás Mi vida también El ángel que quiero yo A ver dos De nuevo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Pecándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Otra vez Abréndome tus alas Me sacas de las malas Me rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo En la guitarra En la guitarra Edgar Un aplauso Un aplauso para Edgar Junto al corazón Junto al corazón Y otra vez Tú Abréndome tus alas Me sacas de las malas Me rachas de dolor Porque tú eres A ver si me ayudan El ángel que quiero yo Muchas gracias Chévere la noche del Cosquín Cuarteto 2005 Muy buenas noches Y bienvenidos sean ustedes A este cierre De este festival De cuartetos Realizados así En el escenario mayor De Cosquín Gracias por estar con nosotros Ojalá Que les agrade lo que hacemos Y bueno Esto es chévere Ustedes lo conocen Ustedes saben De qué se trata Hoy Especialmente adornado Con el coro Y la camerata Para que tenga Mayor jerarquía Este evento Poquito a poco Puede ser Poquito a poco Chévere ¡Ajá! Hoy la he vuelto a ver Y me ha mirado Como ella solo sabe Como no conozco nada Hoy la he vuelto a ver Y ha sonreído Despertándome ilusiones Derramando los te quiero De mi alma Hoy la he vuelto a ver Y lo he dudado Otra vez Si se lo digo O no se lo digo Y espero un poco Más obedecido Y dudando Dudando La duda Me ha robado La ocasión Y se me ha ido A ver Poquito a poco La voy conquistando La voy conquistando Coquito a poco Le voy demostrando Ella que sabe Que vive mis sueños Cuando me besará ante A su cuerpo A su cuerpo ¡Ay, ay, 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 ay! La voy conquistando La voy conquistando Poquito a poco Le voy demostrando Que la que sabe Que la que sabe Que vive mis sueños Cuando me besará ante A su cuerpo Poquito a poco La voy conquistando Poquito a poco Le voy demostrando La voy conquistando Que la que sabe Que vive mis sueños Cuando me besará ante A su cuerpo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La voy conquistando Poquito a poco la voy conquistando, la voy conquistando, le voy demostrando de amor Que la que sabe que vive mis sueños, cuando debe estar ante ella su cuerpo, el loro La voy conquistando, la voy conquistando, le voy demostrando de amor Que la que sabe que vive mis sueños, cuando debe estar ante ella su cuerpo La voy conquistando, la voy conquistando, le voy demostrando de amor Que la que sabe que vive mis sueños, cuando debe estar ante ella su cuerpo Sigue la tarea de Chévere en la noche de Cosquín. Había un cartelito por allá, la gente de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe, Las Piripipí, San Martín, provincia de Buenos Aires, que están presentes esta noche, la gente de Moreno. El cartón marrón de acá no se lee, pero bueno, para la barra del cartón marrón, le vamos a dedicar el tema, están por allá las chicas de Alto Alverde que han venido a visitarnos esta noche, la abuela, el abuelo y la nietita que anda por ahí, ya la he visto. Bueno, ¿a quién? A Rodrigo y las chicas de Rosito, bueno, con todo gusto. Ustedes saben que esta es una particularidad, una característica de los grupos musicales de Córdoba, saludar y hacer dedicatorias. A la gente de Jesús María también les vamos a dedicar este tema, sincopia DJ, sincopia es así, bueno, a la gente de la sincopia. Esto es Chévere, en la noche de Cosquín, un saludo también y una dedicatoria especial para Paola de este tema que vamos a hacer ahora. Tito Gasparini, de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Buenas noches. Quiero amarte una vez más. Chévere. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! No quiero amarte una vez más. No importa si después te vas. No quiero amarte una vez más. Tengo mil formas para amar. No quiero amarte una vez más. Que contigo quiero estrenar. Porque te vas. Si traigo ese gran amor para brindarte, quiero tenerte junto a mí eternamente. Y despertar cada mañana para amarte una vez más. Y si tú quieres, ya después podrás marcharte. Aunque María me extrañe mucho recordarte. Después de hoy, sé que muy pronto volverás. A ver las manos, sí. Yo quiero amarte una vez más. Amor una vez más. No importa si después te vas. Amor una vez más. Tengo mil formas para amar. Amor una vez más. Que contigo quiero estrenar. Amor una vez más. Y volverás. Porque después de hoy jamás vendrá el olvido. Una vez más. Solo mi amor, solo te pido. Porque yo quiero solamente estar contigo. Una vez más. Y si tú quieres, ya después podrás marcharte. Aunque María me extrañe mucho recordarte. Después de hoy, sé que muy pronto volverás. Vamos a bailar. A ver, un poquito de palmas arriba, che. Vamos, vamos, vamos. Movemos la vuelta. Eso. Dale. Sí. Lo queöffero. Yo quiero amarte una vez más. Ay amor, una vez más. Porque después de hoy quiero amarte una vez más. Yo te amaré y tú me amarás. Yo tengo mucho para leer en cada día. Yo te amaré y tú me amaras. Comic cuadras y después te vas. Dame una noche nada más. Yo quiero amarte una vez más. Una noche nada más. Mi Fire municipios después te vas. Y volverás mil veces más Chévere la noche del Cojín Cuarteto 2005 La continuidad de la fiesta a través de toda la música Que tenemos para dejarles a ustedes en la noche de hoy